¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buinzote Acompaña en Casa. Un capítulo distinto, primero porque ven más gente de lo habitual. Tenemos más color de lo habitual. Exactamente. No son solo los verdes. No son solo los verdes, también están los tonos naranjos. Maduramos, llegamos a madurar. Y no solo maduramos, sino que vamos formalizando alianzas con amigos nuevos que se suman a nuestra causa de conservación. Estamos con nuestros amigos de ISA Interchile e ISA Intervial, que hemos materializado por fin una alianza en la cual ya llevamos varios años trabajando. Ustedes han visto todos los videos que hemos subido respecto al trabajo en terreno que está realizando la Fundación Buinzote. Y hoy tenemos a nuestros amigos de ISA aquí en la casa, entonces, formalizando esta alianza y en el recinto de Pumas. Justamente, Ignacio, porque Conexión Puma es el nombre de este proyecto macro que engloba todas las acciones de conservación que hacemos por Pumas, por Pudú, por Huemules, etc. Efectivamente. Y eso también habla de estos nuevos socios estratégicos que han tenido incluso la capacidad de cambiar de nombre al proyecto. Porque ellos son empresas internacionales que tienen proyectos en Sudamérica. Y el proyecto es proyecto Jaguar. Pero en Chile no había Jaguar cuando se presentaron. Dijimos, ¿cómo solucionamos este problema? No podemos ser parte de un proyecto donde no tenemos un ejemplar que proteger en Chile. Y nace esta idea del proyecto Pumas, que lo tomaron súper bien, digamos, y nos ha permitido hoy día estar firmando definitivamente esta alianza estratégica con socios realmente espectaculares que están, además, insectos en las carreteras del sur del país, donde tenemos una tremenda labor que hacer. Así que es realmente para nosotros muy interesante. Ustedes saben que estamos cumpliendo 30 años. Estamos cerrando un montón de capítulos. Y este también es un capítulo que está fortaleciendo nuestra fundación, que nos abre nuevos horizontes con respecto al trabajo que ya hemos hecho durante tanto tiempo. Con ellos que, como digo, van a ser un tremendo aporte. Vamos a partir conversando con Álvaro de ISA Intervial. Inter Chile. Inter Chile, perdón. Estoy cruzado. Inter Chile. Somos Álvaro de ISA Intervial y somos Conexión Puma, que es lo relevante. Exactamente. Cuéntanos para ustedes qué significa el poder justamente materializar esta alianza, traerla a Chile bajo el nombre de Conexión Puma y tener ya una presencia súper importante en lo que es la conservación en terreno de especies nativas. A ver, primero que todo, traer este programa a Chile es un tremendo desafío. O sea, para cualquier empresa y en cualquier parte del planeta, desafiarse rotundamente para proteger el ecosistema es algo grandísimo. Al mismo tiempo, una tremenda responsabilidad. Y para alcanzar grandes responsabilidades y también para lograr grandes desafíos, nosotros estamos convencidos que se necesitan grandes alianzas con socios estratégicos que nos ayuden, nos aporten y nos permitan aprender también. Y en este caso, poder engrosar, capitalizar, hacer este sueño realidad de Conexión Puma en Chile, yo creo que es muy importante y sería casi imposible si no lo podemos hacer con socios tan relevantes como el Buinzó, que además de ser un zoológico que hoy día es referente a nivel nacional, es un referente a nivel latinoamericano. Entonces, juntar iniciativas, buscar estos socios, articularnos de esta forma, es el camino que nosotros vemos para hacer este sueño realidad, que finalmente no es más que proteger el ecosistema, no solamente al puma, a otras especies, sino a las especies vegetales también. Y ese sueño y ese compromiso lo vamos a empezar a materializar y seguimos avanzando con ustedes. Así que agradecidos y muy contentos de poder estar acá. Así que para nosotros, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo y cuenten con nosotros para avanzar en este camino hacia la sostenibilidad de Chile y el mundo. Muchísimas gracias, Álvaro. Voy a cruzar aquí, hablar también con Andrés porque, bueno, se llevan un zorrito, que es parte de algunas de las especies que este proyecto está permitiendo conservar, como el zorro de Darwin, el zorro chilote. Y me imagino que para ahí es un poco lo mismo que conversábamos allá. Es muy importante el poder materializar, porque se habla mucho de que hay empresas que quieren meterse en temas de conservación por un concepto casi que de green watching. Pero finalmente lo que estamos viendo acá es que esta alianza entre Isa y Winsod, finalmente, y que lo hemos documentado y ustedes lo han visto en diversos videos, finalmente está llevando a cabo trabajos en terreno súper, súper importantes de animales que también lo hemos querido refrendar con ustedes muchas veces, animales que no llegan al parque. Esto es todo un trabajo que se hace en vida silvestre y que permite conservar a las especies en vida silvestre. Efectivamente. Un saludo a todos y todas los que nos están escuchando y viendo. Nosotros muy contentos, en primer lugar. Nos entusiasma mucho este tipo de programa y sobre todo alianza con referentes como son Fundación Winsod, a través de aquí representada con Ignacio. Y esto es una iniciativa que va más allá de simplemente mirar por la ventana y tomar conciencia de nuestro entorno, sino que para nosotros, nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad, sino que la sostenibilidad es la estrategia. Y eso marca una diferencia muy importante porque lo que buscamos es, de alguna manera, contribuir a la conservación de la biodiversidad, que está ejemplificado en Latinoamérica con un programa del grupo denominado Conexión Jaguar, como tú muy bien explicabas, y que en Chile efectivamente lo adaptamos a Conexión Puma, que aquí estamos viendo estos maravillosos ejemplares que ustedes tienen, tenemos toda la posibilidad de ver y también que están muy bien cuidados y conservados. Y también nos contaban el caso de rescatados. Esto va mucho más allá que eso. Es con el Huemul, es con el Cerro de Darwin. Y lo que nosotros, de alguna manera, nos estamos haciendo cargo es que generar un mundo mejor para nuestros hijos, nuestras generaciones que siguen, para que los pequeños que nos estén escuchando puedan recibir un mundo mejor. Y para eso, a través de iniciativas como esta, que busca la conservación de estos animales, creemos que el ecosistema, estamos convencidos que se mejora. Y en la medida que se mejore, generamos conciencia de cómo convivir de mejor manera, cómo entender que el mundo y el entorno es para todos y no solo para el ser humano, creemos que es lo que hay que hacer y estamos convencidos. Y por eso estamos trabajando en conjunto, ya hace algún tiempo, con esta iniciativa. Gracias. Qué rico escuchar partners que están en la misma sintonía que nosotros, de sentir la sostenibilidad no como un área, sino que como el camino y el objetivo al cual perseguir y por fin poder relacionarnos en el mismo idioma con gente que comparte nuestro deseo de dejar el mundo mejor. Efectivamente. Y moviéndonos, además, en mundos tan distintos, como es el tema vial, como el que ustedes manejan, y nosotros el tema de naturaleza, animales. Cuando hablamos de especies paraguas, como el puma, que son especies que cuando uno protege el ejemplar en particular, la especie en particular, está protegiendo no solo el puma, sino lo que tú decías, está protegiendo los ecosistemas. La naturaleza es maravillosa per se, digamos, y tiene un ordenamiento que la hace todavía más increíble y cada elemento dentro de la naturaleza resulta tan relevante. Por eso esta transformación de Buinzó, que les hemos ido contando por capítulos y le ponemos un poco a misterio de qué es lo que va a pasar con Buinzó a partir de octubre, de esta transformación del bioparque, significa que tenemos que empezar a preocuparnos por todo. Hoy día ya no basta con cuidar a los animales, tenemos que cuidar al hombre como garante de que esta cosa se mantenga y podamos sobrevivir, digamos, a lo que estamos viviendo. Son las plantas, son los hongos, son las abejas. Es un mundo de cosas nuevas que estamos reconociendo y haciéndolo como propio desde el punto de vista de la educación. Una alianza entonces que es un compromiso, un compromiso con la conservación, así como también ahora nosotros nos quedamos con el compromiso, tal como lo hemos venido haciendo, de mostrarles a ustedes en todas nuestras redes sociales, en las redes sociales de ISA, en las redes sociales de Conexión Puma, todo el trabajo que esta alianza, que hoy ustedes han visto sellarse, significa en terreno para la conservación de los animales. El doctor Ezequiel Hidalgo está próximo a salir nuevamente en terreno, así que vamos a estar entonces mostrando todas esas imágenes de lo que Buinzo y todos sus aliados trabajan en terreno por la conservación de la fauna nativa de Chile. Así que muchas gracias por habernos visto el día de hoy, muchas gracias por ser seguidores de nuestras comunidades y muchas gracias por querer tanto a la naturaleza como Buinzo y como ISA la quiere. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo Buinzo, te acompaña en casa, que estén muy bien. Chau, chau. Estamos por partir las vacaciones de invierno y llegaron cosas nuevas, no les quiero adelantar nada, pero tenemos por lo menos tres especies absolutamente nuevas. Pingüinos, ya, se me salió. Pingüinos, tenemos pingüinos por primera vez en Buinzo, no solo está Chile y Willy haciendo su show, sino que tenemos un grupo interesante de pingüinos y dos especies realmente espectaculares, una africana y otra chilena. Un grupo importante de especies chilenas también van a ser parte de la experiencia salvaje que ustedes pueden tener en esta facción de invierno, así que a prepararse. Y acuérdense que hay que comprar las entradas online, acá no, online. Nos esperamos. Chau, chau, chau.